¿Qué es la escuelita bíblica de Perano? Ha sido una gran experiencia. Es la primera vez que participo en esto y la verdad, hermanos, es un gozo, un placer al estar a servicio del Señor. Los niños están muy contentos. Es la primera vez que el grupo hace acto de presencia en esta localidad y sin duda alguna ellos van a tener una gran experiencia. Nuestro objetivo es que también ellos conozcan sobre Dios, quién es nuestro creador, cómo quiere nuestro Dios que seamos. Y para nosotros es un placer enseñarles y darle el testimonio de Cristo.